Mis tamaleras, mis tamaleros, buenas tardes, miren ya estoy en casa, acabo de llegar del hospital, los tratamientos que me dieron anoche cada 4 horas me ayudaron a que ya la, sea un poquito más, menos la falta de oxígeno para respirar y para ver. Pero este todavía regresé con tratamiento por 5 días más y me van a estar checando virtualmente por teléfono y miren aquí me dieron este papel, aquí dice que 5 días más voy a tener servicio de enfermeras las 24 horas, los 7 días de la semana y este, tengo citas antes de las 10 de la mañana todos los días, Incluyendo domingos, entonces este, pues gracias a Dios ya el doctor dijo que esperen Dios que si sigo yo con los cuidados y descanso, me dijo no, no quiero que llegues y te pongas aquí y allá, no necesitas descansar, trata de no hablar mucho para no esforzarte Y toma tu medicina y vamos a estar en contacto este, dice mira dice esto es como empieza como una gripa porque yo le digo oiga doctor esto se parece mucho como el COVID Pero me dice no, si, si tiene ciertos rasgos en la sintomatía pero me dijo esto es no nada más un virus de la gripa sino también es una bacteria que al juntarse produce la neumonia Y cuando hay personas que son tan susceptibles como tú y que ya han tenido neumonia en el pasado o personas con asma se les complica y terminan con falta de oxígeno y tienen que venir a dar al hospital Por eso es importante me dijo que te tomes todos los medicamentos que sigas todo como debe de ser Porque mucha gente dice piensa ok ya salí del hospital ya estoy bien no voy a usar mascarilla ya voy a andar del tingual tango No me dicen no me dicen no tienen que descansar tienes que tomar suficiente agua tus alimentos tus medicinas y descansar Entonces este yo pues ahora si tengo que obedecer porque si no pues no quiero regresar al hospital mis tamaleras mis tamaleritos No quiero regresar no quiero regresar no me gusta estar ahí Miren ya es menos verdad ya no se me oye tanto el gatito acá en mi pecho ya no se oye tanto Pero si cuando camino así y luego de repente siento que me viene eso como la falta de aire y entonces me da por toser Me dijo el doctor que eso me va a durar algunas semanas más unas personas duran más otras menos Pero ya la otra semana tengo cita con mi doctor de cabecera para que me siga checando Y a ver si me pueden vacunar porque dice el doctor que la vacuna existe para la neumonia Pero no para la clase de neumonia que se juntó con la bacteria para eso no hay cura Entonces hay secuelas Entonces si uno no se cuida agarra muy pronto esa cosa Y si uno no va pronto al hospital puede uno morir Entonces ahorita dice que anda pegando mucho esta clase de gripa Es una gripa que se junta con una bacteria de la garganta o de que anda en el aire y se complica Entonces dice que hay que tener mucho cuidado que no hay que dejar de usar las mascarillas Que la gente se confía pero no Él dice yo opino que no deben de dejar usar la mascarilla Por favor Y tú ahorita me dice no puedes andar saliendo para acá para allá No tienes que resguardarte mientras que pase todo esto Porque aunque tú no lo creas y aunque yo considere que ya puedes ir a casa Eso no quiere decir que no es contagioso lo que tú llevas Entonces por lo mismo no te puedo porque como mi hija Trabajó anoche y tuvo que regresar a casa a dormir Entonces le digo doctor porque me va a dar de alta hasta ahorita Mi hija no está conmigo Y me dice bueno la vamos a dejar dormir unas horas más y luego ya viene por ti Le digo pues me voy en un taxi Dice o te mandamos Dice o te podríamos mandar en un transporte del hospital Pero no podemos por lo que tú tienes no podemos nosotros exponerte a que contagies a alguien más Entonces este ya es menos la fuerza del contagio que tú darías Pero todavía si una gente está susceptible pues lo puede agarrar rápido Entonces no queremos correr ese riesgo Le digo bueno está bien Así que no gracias a Dios mi hija pobrecita Despertó y me tuvo que ir a recoger y acabamos de llegar Y ahorita está bien duro el polen aquí miren los carros quedan un poco como polvorientos Pero no es polvo es polen Entonces como dice el doctor todo dice tiene que ver Las alergias que por el polen por el polvo por el aire hay bacterias hay virus volando Entonces si alguien tiene una gripita y si es un pequeño un niño una niña lo que sea un jovencito estornuda Y los chamacos dice que ni les importa estornuda Pero como hay gente ya grande como nosotros dice entonces que ya en cuanto más grandes nos hacemos Nos volvemos con nuestro sistema inmune más más menos fuerte Entonces te ataca más rápido Entonces uno nunca sabe Entonces por eso digo cuídate mucho Usa tu mascarilla Tómate tu medicina y vas a ver a tu doctor la próxima semana Y vamos a estar en contacto contigo Siete días más 24 horas Cualquier cosa que necesites Solo marca y si te tienes que regresar te vas a regresar Le digo está bien Bueno y entonces con esas recomendaciones Mis tamaleros mis tamaleras Ya estoy en casa Espero en Dios que aquí siga Hasta que me componga Ahora sí No prometo no sé No quiere que cocine no quiere que haga nada Pero pues a ver de qué hablamos Bueno aunque sea un poquito un ratito Aunque tampoco quiere que hable mucho Pero Ay Dios mío Bueno Quiero agradecerles a todas y cada una de ustedes Por sus oraciones Por estar conmigo Por tenerme en sus pensamientos Muchas gracias Al igual Yo a ustedes las tengo siempre en mis oraciones Todos los días A mi familia A ustedes Porque son parte de mi familia Son parte de mi vida Parte de todo lo poco o mucho que yo pueda compartirles Saben que lo hago con cariño Con la sencillez de lo poco que puedo ofrecerles Muchas gracias por todo Sigan conmigo No me dejen No me dejen Ya veremos qué haremos Bueno Entonces Hasta la próxima Bendiciones para todos Feliz cumpleaños A los cumpleaños Cumpleañeras del día de hoy Miren Miren Salió bonito el sol Hoy está fresco afuera Yo no crean que está caluroso No Está soleado Pero está fresquito Sentí sabroso el aire Porque Ay no Estar adentro del hospital No De verdad Pero ya estoy alegre Que estoy aquí afuera Este Y bueno Nos vemos a la próxima Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias a los nuevos suscriptores Bienvenidos Si gustan compartir Compartan para que seamos más Ya llevamos algunos videos que les gustaron Sigamos compartiendo Para que más personas lleguen a nuestro canal Y bueno A este pequeño canal Porque pues yo apenas voy empezando Entonces este Al igual que en el Facebook Si no miran cosas en el YouTube Si no lo miran primero aquí Búsquenlo en el Facebook Porque Subo aquí Y allá en el Facebook Entonces Quizás estaré en vivos Chiquititos Cortitos No sé O así Videitos pequeños Bueno Porque ya les dije que no me permite hablar más de De 5 a 10 minutos Máximo Me dijo Bueno Entonces este Ya estoy sobre el tiempo Y quiero obedecer al doctor Bueno Miren Ahí va una chica disfrazada Bueno Es que a veces van a la escuela Así que les dicen Tienen que ir Vestidas de pijamas O así O así La niñita muy altota Este Pues bueno Hasta pronto Mil bendiciones para todas Cuídense mucho por favor Adiós Gracias por ver el video